Música Primero está Dios y después la Vega, dicen algunos. O eso creían hasta un tiempo atrás. La gente ya se puede aquí. El miedo que te asalten, el miedo que te cogote, el miedo que te mate. Música Mega investiga, recorrió durante 12 horas los pasadizos y pequeñas calles que rodean la Vega Central. El temor es parte de cada relato. En el fondo, nosotros nos hemos impuesto un auto-toque de piedra. ¿Tú no sabes si vas a volver a tu casa? Pero como digo, este es el mundo. Y esta es la verdad que hay aquí. Miren la tipa loca, miren la tipa loca como estiró un fierro. Solo porque no la estaban dejando revisar los vasos vivos porque tienen que llevarse. Lo que pasa hacia afuera de la Vega está fuera de control. Aún es madrugada y en los alrededores de la Vega trabajan desde hace horas. Hablamos de un sector que nunca duerme y que está activo los 365 días del año. Estamos en una de las entradas principales de la Vega Central, específicamente en la esquina de Salas con Lastra. La claridad de los primeros rayos muestra la realidad que atemoriza a vecinos y locatarios. Comercio ambulante y riñas callejeras muestran un barrio que a primera vista parece descuidado. Pero qué, al seguir recorriendo y llegar a la otra entrada de la Vega Central, nos muestra la cara de los toldos azules. ¿La llevo? ¿Qué vecina es esa de rojo? 25. Pasada las 8 de la mañana, nos encontramos con una fiscalización de carabineros en Salas con Lastra. Pero nuestras intenciones de registrarnos son bien recibidas, pese a que estamos en plena vía pública. Yo soy consciente, amigo. Oye, oye, oye. Por eso, por eso. Si quieres te entrevistamos, ¿quieres que te entrevistemos? Son las 9 y media de la mañana. O sea, porque es un poco peligroso el barrio. Así que, por seguridad en un crítico, vamos a tomar otro rumbo de la investigación. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Claudio Pablaza, vecino de Recoleta desde hace 55 años. Vamos a dar una vueltita, vamos a ver la realidad, la tristeza, la decaencia que está la Vega. Con Claudio avanzamos por Dávila Baeza-Gonzalas, calles laterales a la Vega Central. Esto debería estar por lo menos desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Y esto va a durar hasta unas 2 o 3 de la tarde. Fruta tirada en plena calle y en estado de descomposición. Este abandono de Recoleta es histórico porque no hay trabajo, o sea, que no hay gestión. ¿Cierto? Aquí tú ves que no hay gestión. Mientras nos tomamos unos minutos para registrar el ambiente del lugar, Claudio nos advierte que nos están corriendo. Bueno, o sea, ahora nos vamos a mover porque están tirando limones o no sé qué... Ya tiraron dos limones, te tiraron el que hay... Yo debes cubrirte y me salió acá. Claro. ¿Y quiénes son los que tiran cosas? No sé de dónde llegaron. Ahí tú ves... No sé si de allá, del rincón de allá, no se sabe, o de allá no se sabe. Bueno, así es como nos vamos a tener que retirar del lugar porque claramente no les gusta que mostremos esta realidad de la Vega. Decidimos ingresar a la histórica y reconocida Vega Central. Aquí, sus colores y aromas resaltan en este punto turístico. Pero igual acá pareciera haber más orden que lo que vemos afuera. Sí, porque es claro, porque la administración acá es donde se ponen las normas. Se estima que 7 mil personas viven del trabajo que da la Vega Central y que cerca de 45 mil clientes llegan cada jornada a este lugar. Sin embargo, no todos sacan números azules. La gente aquí no vende como antes porque la calle está vendiendo de todo lo que se vende aquí. Nancy Harpa Garzona en la Vega Chica. Y ellos nos pagan patentes y venden más que todo. Entonces yo creo que aquí hay una injusticia. Basta dar unos pasos en este cuadrante para evidenciar lo que sufre Nancy. Ambulantes con comida preparada en parrillas, carros de supermercados con frutas y verduras. Pero además, una pescadería ilegal. ¿Y ese pulpo? ¿Tenés pulpo? ¿Jurel? ¿Jurel? Jurel, Jurel. Ah, estos son los únicos, se los preparan para ceviche. ¿Cuántos sale ese? ¿Los dos? No, uno. ¿Cuánto es? Dos luquitas nomás. Pese a que todo se ve insalubre, parece ser un negocio rentable. Hasta pulpo ofrecen en este carro. Furel dice ahí, Furel, pescada, dos mil quinientos, ramas. ¿Y el pulpo? A tres luquitas. Esta visita de trabajo hoy es dar el vamos a un proceso que va a permitir que la vega sea parte del sistema integrado de televigilancia e inteligencia artificial. El 9 de abril, el subsecretario de prevención del delito recorrió la vega central. Denuncias de asaltos y operaciones de crimen organizado alertan a las autoridades. Esa es la delincuencia que hay aquí. Esa es la maldad que hay aquí metida. Ahí le robaron su silla, Rue, ahora. Mire cómo anda. Sí, me la robaron. ¿Cómo te la robaron? Me quedo dormido, me me acuestan en el suelo porque estoy en situación caída. Pero viene la gente, no sé qué, la santa y... ¿Cuántas veces te han robado la silla? Como seis veces. Eso es lo que digo yo. Esta es la gente que aquí le roban. Le roban a los pobres y vienen y hacen una limpieza. ¿Cuánto dura tu hora? Y seguimos aquí. Nelson, al igual que muchos, sabe de lo que habla. Su relato nos impacta, pero simplemente cuenta lo que le toca vivir día a día. Yo entré a trabajar aquí a los 20 años. Me gusta trabajar aquí. Esto no era malo. Esto se echó a perder con el tiempo. Todos los días alguien te muestra una pistola, todos los días te sale un cuchillo. Eso nosotros usamos, simplemente usamos un bastón. Con un bastón nos defendemos aquí de pistolas, de cuchillos. Tú no sabes si vas a ver a tu casa. Pero como te digo, este es el mundo. Y esta es la verdad que hay aquí. Un bebé recién nacido, que son debajo de un camión, que es la vega. Qué terrible. Cómo está la gente, mierda. En ese momento yo estaba aquí fumándome un cigarro y tomándome un café y siento cuchillo de la niña llorando. Neiger encontró bebé abandonado bajo un camión. Un bolso que le habían dejado ahí. Neiger estaba ese 2 de marzo en el lugar correcto. Un bebé lloraba desde el interior de una mochila. En este video se puede ver el momento en que la madre pasa y deja el bolso. Le habían dado de alta por el parto hace tan solo una hora. Estuvo casi una hora en el suelo. Ese día hacía frío y estaba con la mochila cerrada. El bebé fue atendido en el hospital Roberto del Río mientras que su madre, de nacionalidad peruana, se entregó y quedó en prisión preventiva. Pero lo cierto es que este lugar nos revela una oscura realidad del barrio. Y acá vemos igual que hay hartos papelillos, acá igual hay un foco de drogación. Son cosas que se ven a diario. Tanto es así que mientras hacemos esta entrevista una persona fuma pasta base a solo pocos metros del lugar. Es que vas a conmoverlos un poco por esta oscura y encajonada calle para entender por qué es conocida como la arteria del terror. A plena luz del día, por una calle donde transitan cientos de compradores, decenas de personas parecen consumir pasta base sin mayor control. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí por lo menos tienen que haber unos diez papelillos. Y si seguimos caminando por la cuadra, unos quince más de acá en la esquina. Como delegación hemos estado en varios operativos en La Vega. También sabemos que es un tema estructural que tiene problemas más de largo plazo, sobre todo con los temas del comercio informal. También las personas en situación de calle, también algunas bandas que operan al interior. Son muchas aristas, son todas complejas, pero estamos trabajando articuladamente desde el plan contra el crimen organizado hacia abajo. Miren la tipa loca, miren la tipa loca como les tiró un fierro a loco. Solo porque no la estaban dejando revisar los basuridos porque tenían que llevárselo. Este registro pertenece a uno de los vecinos que viven en el condominio de Fariña con Juárez Larga. Aquí las familias están cansadas del microtráfico de drogas y riñas, que se observan a simple vista desde sus balcones. Nos encontramos con la gente que anda deambulando por el sector drogada. Vecino hace 20 años de los alrededores de La Vega. Y por lo mismo le insisto, nosotros, los vecinos, nos encerramos 6, 7 de la tarde. Tráfico de papelillos, adictos y fiestas con música estridente registran cada fin de semana en este lugar. Pero este no es el mayor problema al que se enfrentan. Se sienten las balaceras por las peleas que se arman entre las bandas, me imagino yo que serán, o grupos rivales. Ya hace poco, hace poco hubo acá una balacera entre una persona, un delincuente, que terminó con delincuentes heridos. Registros como este circulan en el chat del condominio. Los vecinos no dan más, pero les da temor identificarse por posibles represalias. Lamentablemente la municipalidad no se ha preocupado por recoger la basura, por mayor iluminación, por preocuparse de la gente que vive en la calle. Lo que pasa hacia afuera de La Vega, de alguna manera está fuera de control. Y eso requiere una coordinación entre el municipio, la delegación presidencial, por supuesto carabineros también. Se ha desbordado lo que es la venta de vendedores ambulantes, que ha llegado la delincuencia, la venta de drogas alrededor de La Vega. No podés llenar una calle como Antonio López de Bello, con cientos de vendedores ambulantes, o la salida del Astra, con patronato, que es la estación del metro, con cientos de personas que no tienen ni un papel. Nosotros tenemos planes de acción de trabajo, queremos recuperar los espacios. De hecho, el tema del tráfico, lo que yo le decía, estamos haciendo las denuncias en la fiscalía. Tenemos algunas alternativas que estamos barajando para algunas calles puntuales. Anochece y la vida continúa adentro y fuera de La Vega Central. Nosotros nos retiramos con promesas de autoridades que aseguran estar trabajando en el sector. Mientras que locatarios y vecinos sueñan con recuperar este barrio, un centro histórico, patrimonial y turístico de la capital. Gracias.